este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo los tengo delante uno muerto uno full muerto eh te han matado si te va otro por abajo mocha uno lleva a una hit muerto vale al de blanco no un hashi de los nuevos lleva a otra el de blanco se va por 300 eran dos blancos uno de ellos muerto viendo es lo he matado así no me luteis mi cuerpo un blanco se ha ido full full corriendo está pirao un MP5 este hay muertos aquí dentro ¿quién ha llevado por fuera del muro? nadie nadie tengo alguien dentro fuera del muro sube sube a tope bro vale entra por el muro entra por el muro mi muro uno full blanco sube sube lleva aca no hay nadie aquí no hay nadie muy tocado eh lleva aca eh ok ¿corderada? aquí detrás del muro donde estoy yo en 60-70 en la entrada no lo veo aquí detrás del muro lo tengo yo a doble hit nosotros que no lo vemos bro nos tapa tu torre no lo vemos si te pushea ¿te pushea? ¿una? está detrás está ahí detrás de la de los sacos aguanta tú aquí no hay o sea que me ha pusheado ya no? está debajo pero dentro no está está ahí en el desnivel ¿debajo del ese no? ah lo he tumbado lo he tumbado rematado muerto vale que saco vale lo he escuchado esta es la puerta la entrada que se estaba yendo a gatas vale lo tienes ahí para luchar full HQ con aca vale ya ya ¿lo has lootado? en tickets por dentro está vale puede ser que haya otro eh te cubro ten cuidado que el ciervo se pone el full HQ no te preocupes que es una gacela jaja está contigo ¿no? si si eso juega con nosotros bro ¿dónde está? ahí ahí donde está el torre pues otra aca fresca tú un HQ dentro del edificio del edificio eh no de la torre vale bueno HQ o chapa no lo sé muy bien no he visto bien vámonos estos chavales los que han venido ahora ¿dónde? acaba de poner TC acaba de poner TC ¿no? o me ha renderizado que el TC justo ahora puede ser bueno pues tiene cosa a mi también me ha renderizado tarde no se por qué tiene cosa piedra ¿no? ahí veo bueno ahora mismo que estoy en un plan que no lo haga nada ¿y esto? sí dios au mamá no seremos el trío calavera ¿no? jajaja vamos en el coche vámonos oye este está echando fuego ya ¿eh? está un poco roto el cristal ¿no? no veo nada loco y si le pego un par de tiros no se rompe cristo y vemos mejor no no se rompe ahora veo bueno ¿eh? esta es la de ellos no no esta es la de los otros mamá hay que pillar ahora ahora se ve era una táctica compañero y hostia Holy ahora sí se ve oye ¿ha visto que hay casa hay aquí, Pampo? no un 2x2 full chapa que dice raidea me ¿no? de dos plantas mira y la parte de arriba como que lo están haciendo ¿sabes? de pajita pues tiene cabecosa si como que está recién hecho ¿sabes? Caria, ¿le raideamos a los chetos o aquí a los vecinos? ¿Qué vecino? Pues alto capelota ¿Y esos tiros? ¿Sabe cuál es el problema que veo yo? Mira, raidea a los... ¿Qué cheto dices? ¿La isla? Sí Yo veo la isla más porque mira, raidea a los... ¿Cómo se llamaba? Al que no se esté de aquí enfrente Raidea al tritón quiere decir que nos va a hacer counter de al lado ¿Qué otro porculero? Esta casita aquí, bro, con dos horneras, mira ¿Hola? ¿Onda? Y la parte de atrás, chico, y puerta abierta, eso que está ahí el tío, ¿eh? Hay gente, tú No pasa nada ¿Cómo van? Son dos arriba Eh... Chapa, uno en capitán ¿Y adelante del todo? El de adelante del todo no lo sé Si me deja los barriles del medio ya me apaño yo Pega una pasada rápida No, si hay a mamá, todos los que hay, bro ¿Cuántos son? Pues son cuatro por lo menos, dos adelante, uno en el medio he visto y dos arriba GL A ver, si los puedes ir matando, ¿cómo van equipados? De chapa Una barca abajo, una barca abajo, con unos cuantos Sí Vale, si te acercan más Llevan muchos hits, ¿eh? Muchos hits en la mierda van Persíguelo Recargo, ¿eh? Oh, oh Si me da mucho, me mata, ¿eh? Hit Mocha ¿Hit? Bro Que no se mueren, llevan mochi muchos hits Mocha Bro No puede ser Ah, es por el Ellie, es por el Ellie en movimiento Bro, lo he hinchado, Mocha Escucha, aparte que lo deleteamos desde aquí Venga Mocha, hit Hit, muerto uno Falta uno, falta uno Mocha ha muerto Buenísimo Menta, monta Buena, bro ¿Sabes qué pasa? Es por el Ellie, bro Eso no lo han arreglado Mira, mira Es por el Ellie en movimiento, no le dan las balas, tío No lo arreglan esa mierda, ¿eh? Solo ocheto Solo ocheto Sí, 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 sí Está equipado Está equipado Dale, dale, no tengo miedo Se ha metido en el embarcadero Cuidado arriba, ¿eh? Mira a ver si lo ha looteado todo Estoy arrancando Vale, no veo los cuerpos, ¿eh? Monta, monta Que nos vamos de aquí Que nos matan los centros No veo los cuerpos, bro Los ha looteado Vale, está debajo de la barca Está debajo de la barca No lo ha looteado Pilla Artur Artur y me da info Lo voy a lootear Cuidado con el de la casa, ¿eh? Vale, tengo el volt Está arriba de la casa ya Vale, tengo el volt Vámonos ¿Me recoge? Sí Tú ves Es el último que maté El primero, ¿no? Que está más para adentro Vamos a ver, arraigarnos ya, bro Sí Vamos a hacer los misiles, va Míralo ahí la montaña mirando Sí, sí Ay, madre mía Estáis malitos, tío Crachar los misiles, ¿no? Te lo puedes quedar el volt Sí Yo tengo que pillar algo O lo lleváis todos ya A ver, yo tengo lanzamisiles Y los misiles y los C4 Vale Tú tienes que coger las explosivas Ok Muros, si necesitas todo Muros, hazte muros ahí Escaleras, importante Tengo un 4 yo Solo se puede llegar en helicóptero, ¿no? Te lo digo, porque si no Nos vamos en una caravana, ¿eh? Eh... Se puede llegar en caravana ¿Seguro? Sí, sí ¿Nos vamos? Vámonos Subiros Cierro la puerta, un segundito Ya, esperadme ¿Quién tiene las explosivas? Yo Vale, eh... Neyland Yo no tengo humos y escaleras En cuanto lleguemos Humos al techo Misiles yo a la puerta Y toro explosiva, ¿vale? Y así ya está dentro ¿Esa es la puerta donde está toda la paja esa? Sí, sí Humos, Neyland al techo ya No está más cerca, ¿eh? Que si no nos lo falla Ahí va, ¿eh? A los pies de la derecha A los pies de la derecha Dale, caña Tienes que meter más humo, bro Desde aquí abajo Mételo desde aquí abajo, sí Méteselo ahí en el pico Ahí y se queda pegado Exacto Y otro en el pico de la izquierda Oh, se está ahí Mira lo de dónde va Al pico, al pico, bro Dale a la... No atraviesa, no te quedan Yo no hay más Pero nosotros vemos de ahí Pero no nos ve de dentro No pasa nada, sí, yo creo que no está Se ha dicho el este que no estaba y todo Ocho pepo ahí en núcleo, pampo Para adentro, sí Porque eso lo haría en la puerta Para todos lados Sí, sí, en la derecha Miro yo del lado derecho Si quieres, Tore Y tú izquierdo Me da un muro Tiene ¡Hello, cheater! ¡Hello, cheater! Cuidado que no reaparezcan En este de abajo, ¿eh? Me va muy mal, tío No sé por qué Es verdad el embarcadero Voy al embarcadero, ¿vale? A la que escuches algo, vengo No sé, mirá Muy mal Sí, sí Se escuchan raros los pepos Los sacos Mamá ¿Qué base es esta? ¿Es el núcleo ahora o qué? No, esto es bunkers ya, ¿no? Sí, sí Pero no está el armario, bro Métele ahí a esa puerta de la derecha ¿Para la de la derecha? Sí, sí, sí Esta es la entrada al búnker Eso de paja ¿No? No sé Una de dos ¿O es esa? ¿Cuántos pepos tienes? Tienes de sobra, ¿no? Sí, sí Me voy a seguir metiendo ahí, ¿sabes? Yo creo que eso puede ser todo lo que rodea Vamos, vamos para el centro, por favor Métele, métele aquí y ábreselo todo, ¿no? Ah, míralo Míralo ahí durmiendo Vamos para afuera Yo no sé lo que pasa Me tiembla como el juego Me va mal Los ibas Voy ¿Cuánto está? Ah, vale Ahí está Armario ¿Lo voy a romper? Sí Vale ¿Te encargas tú de construir? Sí Ok, tengo puertas dobles Y simples Las dos Pues pone escaleras de mano para subir al techo, ¿vale? Y pillar ahí Mira lo que es el techo Ponte el código Ponte el código Vale, voy Tiene una doble dices, ¿no? Ponla aquí Mira, están Están dormidos los dos Muertos los dos, ¿eh? El... Este no me deja por... Este es el resto El warven Vale Ponle el código Voy Eh... Oh, shit No lo has visto, ¿no? No Vale, mira abajo, izquierda Un interruptor Fresquísima Cajita de azufre, bro ¿Y el armario? Vale, vale Este tiene un pepinillo también Que el armario también Nice, ¿eh? 140 de HQ 200 de petróleo 300 de low Fresquísimo Fresquísimo Y ahí arriba tiene para... Para esto, para... Para esto, para... El fábrica mierda ese Sí, sí Para... Sí, sí Está... Está la pared a 20 de vida Qué fresco, chaval Grifea... Grifea... Grifea la... La puerta, bro Mira A ver... Un huertezaco Con su huertito y aquí Sus cositas, ¿eh? Mira con su lucecita Sí, sí Pues venga, bustos Pues yo creo que no tienen nada más No tienen todo el arma aquí y todo Nada Grifeale alguna puerta por la que puedan entrar, ¿eh? Voy a... Voy a mirar Le rompemos el huerto ya A el embarcadero Vamos Vamos Ponte el armario Tengo pa' un armario, ¿eh? Pues ve haciéndolo Ah, vale, que ahora tiene un sacha Tiene un sacha, sí Ve haciéndolo el armario Pa' ponerlo arriba, bro Muy bien ¡Ah! 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 Nada Un poco de madera y metal Lo pillo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro En el próximo A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos